Yo lo fui a ver, yo tenía 12 años, y lo fui a ver al Estadio Chile. No, yo me fui. En el 86. Habló hecho recitales at-man. Fue con una amiga, la más amiga. Bueno, corte terminado. Después del Estadio Chile fuimos al hotel. No. Afuera. Ah, eso yo no lo conozco. Y éramos tan chicas en nosotros. Había como puras fans así adolescentes gritando, esperando que llegaran de la... Y entonces los carabineros se ponen ahí y nosotros como éramos chicos nos pasábamos por debajo, ¿cachai? Y llega la banda y se baja Zeta. Ay. Se baja Charly. Se baja Gustavo y yo, como andaba con unos abrigos largos así, me acuerdo que le agarré la punta del abrigo. Está en cuya. No. Ahora las menas le tiraron el pelo, le pasó de todo, le sacaron leche. Yo le agarré el abrigo a Gustavo frente y Gustavo se da vuelta y me hace así como... Suelta del abrigo. Y se va, ¿cachai? Y yo así como... Le miraba. Le miraba. Yo, cachai que no hubiera podido conocerlo sin contarle eso. No, ni cagando. Encontraba terrible. Terrible. Esto se lo puede. No. No.